El mundo de la lucha libre profesional puede ser muy caprichoso. Un día estás ganando los millones y al otro en un simple descuido que incluso ni siquiera debe ser tuyo, toda tu carrera e incluso estilo de vida como lo conoces pueden cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos. Por más que hablemos de lucha libre profesional, los accidentes ocurren y es esta misma profesionalización la que en teoría reduce este margen de lamentables accidentes. Sin embargo, esto no siempre fue así y hay quienes se les haría fácil hacerse luchadores amateurs y pedir una oportunidad como Jovers con tal de meterse al mapa y por más surreal que suene y por ende peligroso, alguna vez ocurrió. De este modo, marcando un antes y un después en la manera de cómo la WWF se manejaba con su talento y ese es el caso que les traigo el día de hoy. Antes de iniciar quiero agradecer a Mr. W por la idea para este video. Abrazos y arrimones hermano. Y ahora sí, yendo a lo que nos acontece, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, negligencia y engaños, la paralización de Chuck Austin. Comencemos. Nuestro protagonista de hoy es Chuck Austin y sí, adivinaron, ex jugador profesional de una universidad. De verdad, WWF se atrevió esta vez. Pero a diferencia de otros casos, fue el mismo Chuck quien comenzó su camino e incursión a la lucha libre, iniciando siendo autodidacta, cuando después de forjarse en la escuela de la vida, ahora él había abierto su propia escuela. Nos ubicamos a inicios de los noventas, literalmente en 1990, cuando Chuck apenas tenía poca experiencia amateur. Y sí, por más bizarro que suene y como si de una historia digna del modo historia del WW2K se tratara, se le hizo fácil acudir con sus amigos a un house show de la empresa de Vince McMahon, y acercarse a los empleados del evento para pedir una oportunidad de ser un jobber local en la empresa a cambio de solo 150 dólares. Para 1990, la WWF ya era un éxito establecido, y como empresa de ese calibre, obviamente le dijeron que sí. Solo diré, cuando haces las cosas mal, es de esperar que la resolución sea negativa, y vaya que fue sumamente grave. Lo único que hice fue llegar, dar mi nombre, les dije de dónde era, y que había estado luchando por los últimos seis meses. A continuación, nos ubicamos a finales de 1990, más específicamente en diciembre. Durante un dark match, aquel espectador ahora estaba en el recinto participando como luchador, haciendo equipo con The Genius, más recordado como el hermano de Randy Savage, sirviendo como carne de cañón para el equipo sensación del momento en la WWF, y desde promociones pequeñas circundantes, The Rockers, Shawn Michaels y Marty Giannetti. El squash transcurría conforme a lo planeado, cuando llegamos a los momentos finales de la contienda, que por razones que ya verán, originalmente no vio la luz de manera oficial por la WWE. Marty Giannetti aplica The Rocker Popper, y en una mala combinación de varios factores, en el momento y antes de esta lucha, Austin sufre un botch horrible cuando su cabeza impacta de manera directa en la lona, doblándosele el cuello de manera espantosa en el proceso. Cuando golpeé la lona, yo sabía que mi cuello se había roto. Yo estaba paralizado, literalmente. Desde la simple caída, aún después del notorio golpe, era evidente que Chuck ni siquiera podía moverse. A continuación, en el metraje se puede ver cómo le avisa a Giannetti de su situación. Acto seguido, la mitad de los rockers se agacha y le pide que se gire, a lo que Austin le responde, no puedo, creo que mi cuello está roto. Por ende, es Marty Giannetti quien lo gira para ponerlo boca arriba y poder iniciar el fin de la contienda, dándole el tag a Shawn Michaels, y ahora sí, parar la lucha con un final. Como les mencioné anteriormente y como lo habrán notado, los protocolos de la WWF de ese momento eran peligrosamente primitivos. Después de que terminó la contienda, el luchador permaneció 20 minutos en la lona hasta que los paramédicos pudieron sacarlo. Esto debido a que oficialmente, la empresa estaba catalogada como entretenimiento y no como deporte. Por ende, no era obligatorio que tuvieran a un equipo médico en ringside. Todo esto solo prolongó la agonía de Austin. El saldo, cuarta, quinta y sexta vértebra de nuestro protagonista estaban seriamente dañadas, ocasionándole una parálisis de los hombros para abajo. La vida de Chuck Austin había cambiado, obligado a usar muletas, no tener fuerza agarra en su mano derecha y no ser capaz de cargar más de 30 kilos en el gimnasio, mientras debía ser asesorado por su propio hijo de tan solo 12 años. Evidentemente, un nuevo escándalo había nacido. Yo pregunté varias veces sobre cómo meter las manos para protegerse del finisher y me dijo, Martigianetti, que no me preocupara, que era un profesional y que iba a protegerme. En 1994, Chuck Austin procedió a demandar a la empresa por negligencia a cambio de casi 27 millones de dólares y cabe decir que contra todo pronóstico pudo volver a caminar aunque sea con el uso de muletas. Estaba abrumado emocionalmente por el hecho de que no importa lo que este monstruo corporativo haya hecho en la corte. Aquellas personas del jurado vieron la verdad. Por su parte, inicialmente la WWE apeló la decisión cuando el jurado falló a favor de Chuck, afirmando que no fue culpa de la empresa, sino que el luchador habría sido quien ejecutó mal el movimiento. Sorprendentemente, al final ambas partes llegaron a un acuerdo por debajo de la mesa de 10 millones de dólares, de los cuales Martigianetti tuvo que pagar 500 mil al afectado. Voy a ser honesto, Chuck Austin no era tan bueno y mintió cuando nos dijo que lo era. Asegura que el luchador amateur llegó diciendo que era muy bueno y que tenía su propia escuela de lucha. Incluso en los vestidores cuando se estaba poniendo de acuerdo, Gianetti asegura que él le explicó qué iban a hacer y le preguntó si entendía cuando le dijo que haría su finisher, a lo que Chuck presuntamente decía que sí, entendía todo y que lo hacía todo el tiempo en su escuela de lucha. Sí, 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 lo tengo, lo tengo, no te preocupes. Asegura que le decía Chuck Austin. Finalmente, agregó que perdieron la demanda por culpa de los abogados que tenían supuestamente todo a su favor. A partir de esta demanda que la WWE perdió, la empresa añadió como requisito solo contratar a luchadores experimentados para brindarles este tipo de trabajos. Aún así, es un caso sumamente curioso que tiene muchas aristas y que, como dije anteriormente, tuvo todos los ingredientes en mal estado. Primero contratando a alguien que verdaderamente no tenía y hasta la fecha no se ha podido demostrar con exactitud la experiencia que aseguraba tener. Después, claro que hubo negligencia por parte de la empresa al no tener un cuerpo médico en Ringside. Dicen por ahí que si hay una regla es porque anteriormente pasó algo. Bueno, a Chuck Austin le tocó ser ese primero, pero la lista continúa con la notable falta de comunicación entre Chuck y Giannetti. Personalmente, no veo el más mínimo rastro de mala intención en Marty al ejecutar la movida y considero que no tuvo la culpa cuando realmente fue el jover quien solo metió una mano y dio un salto exagerado de más para la movida que se iba a aplicar. Y claro, esto a consecuencia de una evidente inexperiencia. Actualmente, Chuck Austin tiene una silla motorizada, pero eso no le ha exentado del dolor crónico, espasmos que viene sufriendo en su cuerpo en los últimos 30 años que le han vuelto dependiente de los analgésicos. Pero lo que hace diferente este tema es que tiene tantos puntos de vista y tú serás el mejor juez en los comentarios. ¿Quién de las tres partes tuvo la culpa? Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No te más es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Recuerda que también ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas. Es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Solo es un nivel y cuesta menos de la mitad de un dólar. Créeme, valdrá la pena. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.